El candidato presidencial por el partido Lápiz, Antonio Carri, presentó su plan para la recuperación del sistema eléctrico venezolano. Proponemos con apenas un costo total de 4 mil millones de dólares, tres fases. La primera fase es la fase de estabilización del sistema eléctrico. Nosotros durante el primer año de gestión podemos estabilizar el sistema eléctrico nacional con un objetivo de generar 3.243 megavatios con la reparación puntual de plantas termoeléctricas en el país con supervisión internacional. Pero lo más importante es que cambiamos de modelo. Nosotros necesitamos descentralizar porque la gente del Zulia, por ejemplo, o la gente del ARA, tiene que depender de un burocrata de Caracas. La Junta Directiva de la Luz y del Control del Sistema Eléctrico del Zulia lo va a designar el Zulia. Y el ARA lo va a designar la... Y el Zulia lo va a designar el Zulia. Aquí tenemos un proceso de descentralización a la huella. Entonces el primer paso es la generación de 3.240 megavatios con la estabilización, a lo que nosotros llamamos la primera fase. Ya con la segunda fase, que es el segundo año, que es la recuperación, la idea es generar 1.814 megavatios más. Con eso nosotros podemos tener y dar por saldada que lo que se está produciendo, lo que se está consumiendo, el consumo nacional, la demanda nacional, podemos cubrirla. Después del desastre y de ver el tamaño del desastre. Y luego tenemos una tercera fase, que es la fase de restauración. Y yo quiero además decirles que todas estas fases de restauración del Sistema Eléctrico Nacional también me han acompañado por una política que nos les ha propuesto aquí el movimiento ecológico y que nosotros la hemos tomado. Que son las energías alternativas y renovables. Además de recuperar el parque termoeléctrico y la generación hidroeléctrica, Antonio Ecarri propone la implementación de sistemas eólicos y solares para generar electricidad en Venezuela. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV.